Hola que tal amigos de la nueva consentida 91.9 de tu FM La reina de la música grupera Voy a presentarles lo más nuevo De sus amigos de Alex y la fuerza musical Esto se titula Popurrí, recuerdos del alma Y échale Alex Con más fuerza que nunca Vida Acuérdate mi amor Al reconocer Que he quedado solo Y te has ido Para no volver Me pongo a llorar Te invoco tu nombre Pero me responde Esta soledad Yo que voy a hacer Si te quiero tanto Y en verdad no aguanto Vivir más así Y en verdad no aguanto Vivir más así Soy yo santo siempre solito Desde el día en que te me fuiste Porque el destino fue tan cruel Que tan duro golpe Te metiste Reina mía mucho te quiero Hoy no sé lo que voy a hacer Tu cariño Dios me quitó Y en verdad no aguanto Que tan cruel ha sido mi Dios Si es verdad que existe una gloria Si es verdad que existe un gran Dios Soy yo santo yo se lo pido Que la paz encuentre mi amor Y al cantar mi linda canción Que compuse yo para ti Casi lloro de sentimiento Al pensar que no estás aquí Y en verdad no aguanto No creas que sí me alejo Pero así fue mejor Nuestras vidas son distintas Desperosan en mi amor Tus caprichos Tus caprichos Me dañaron Me dañaron El corazón Sin perdón Traigo heridas Traigo heridas Ya sangrando Me esperuzan en mi amor Y así Vagaré por la vida Sin tu cariño Y sin tu amor Ay, qué triste Ay, qué triste Fue mi vida Echando todo A perder A perder Tus recuerdos Recuerdos del alma Vienen a mí Tus recuerdos De mi alma Solo para ti Recuerdos 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 Aquella noche En que me diste tu amor Te besé tiernamente Estére de mi corazón Estére de mi corazón Nuestra edad Ya se pasa La juventud se va Mi guitarra Suena triste Porque tú Porque tú Ya no estás Juventud Tierra y bella Tiempo de la ilusión Aquellos tiempos Quedaron Dentro de mi corazón Música Te vas Yo sé Yo sé que ya No volverás A mí Hoy te arrepientes De mi amor Hoy solo pienso en ti Desde que te perdí Yo quiero que tú Seas muy feliz En esta vida tan cruel Y que no encuentres un amor Que te haga sufrir Que te haga sufrir Busca felicidad Ven Que necesito ven y ven Pero ven Dame tu calor Y quiero que tú Y quiero que tú Seas solo para mí Sea 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 solo para mí